Música Hace unos años, las mujeres eran las que debían encargarse de las tareas del hogar. Cuidar a los hijos, atender al marido, mientras que los hombres se dedicaban al trabajo en el exterior. Cariño, ya ven en casa. Estoy aquí, Cari. Abre. Pero no soy yo. Está bien, la verdad. Más bien, al corre. Está bien. Me voy a comer algo, voy a ver mejor. Me voy a comer algo, voy a comer algo, voy a comer algo, voy a comer algo. Los tiempos están cambiando y la mujer sale del hogar para subir nuevos roles en el mundo público y en el ámbito laboral y hay reparto en las tareas del hogar. Música 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 Hola Cari, ¿qué tal? ¿Qué comida hay? Esparriete. ¿Ya la tienes hecha? Sí. Mmm, quiero comer. Música Hace unos años, la imaginación era la mejor compañera de juego y todos los niños y niñas salían a la calle a jugar, al tejo, a los boliches, al baloncesto, al trompo. ¡Gracias! Con el paso de los años han ido aumentando los juegos más sedentarios, individuales y de juegos en interior y han disminuido los juegos activos, colectivos y de juegos en el exterior. ¡Gracias! ¡Gracias!